¿Ya viste la hora? Sí, es la hora de hacer el unboxing. ¡Ay, ay, ay! Y primeras impresiones de ZTE Axon 20. El primer smartphone de ZTE que llega a México con esta tecnología de incluir la cámara debajo de la pantalla. Sí, así como lo escuchas. Y hoy lo tenemos exclusivamente para ti, mi querido consumidor. Pero qué groseras, hoy no te doy ni la bienvenida. Pues bien, bienvenido seas, mi querido consumidor, a este tu espacio. Y de pasadita, pues te invito en caso a que no estés suscrito a este canal, a que te suscribas. Activa la campanita de notificaciones. Y de igual forma, ya sabes, sigo bien todas mis redes sociales y todas esas cosas que ya conoces perfectamente bien. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con este unboxing y primeras impresiones? Pero mira quién viene llegando a la mesa de unboxing y primeras impresiones. Se trata del señor ZTE, ¿sí? En específico ZTE Axon 20, ¿sí? Ese smartphone que tenías muchas ganas de conocer y obviamente yo también. Así que lo primero que vemos es un embalaje en blanco que sin duda se ve bastante agradable. Mira, mucha naturaleza por aquí. Y bien, vamos a abrir rápidamente este embalaje para que no te desesperes, mi querido consumidor. Así que lo abrimos a la una, a las dos y a las tres. Ahí está, para que lo veas con tus propios ojos consumidores. Y vamos a sacarlo de aquí. Mira, aquí está el smartphone. Quitamos esto que no es importante. Y aquí está el dispositivo ZTE Axon 20. Déjame le quito rápido esto. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Se encendió solito como por arte de magia. ¿Qué pasó aquí? Y bien, vamos a darle la vuelta porque quiero enseñarte este diseño que nos está integrando ZTE. Que sin duda se ve espectacular. Esos reflejos que da. Se ve maravilloso. Muy hermoso. Pero déjame en la caja de comentarios qué te parece este diseño. Eso sí, lo vas a poder encontrar en dos colores. Uno que es el azul, que es este que tengo en la mano. Que es como un azul cielo. Se ve bastante agradable a la vista. Pero también lo puedes encontrar en color negro. Mira, ya encendió y el dispositivo se encendió solito. Bien, vamos a dejarlo de este lado porque más adelante te voy a hablar de absolutamente todas sus características. Vamos a ver qué más nos está integrando el fabricante. Para que a la hora de que lo adquieras, pues ya sepas qué es lo que viene. Bien, aquí tenemos un folder, el cual lo vamos a abrir. Y mira, aquí bota la llave o herramienta para extraer la SIM. Vamos a ver qué más nos integra el fabricante. Y de este lado tenemos la guía de inicio rápido, que es muy importante que la leas. Ya lo sabes. Pues hay para que la leas. Vamos a dejarla de este lado. Incluso también viene aquí la funda plástica o funda tipo TPU, como le quieras llamar. Pero no vienen transparentes, sino más bien en color humo. Que la vez pasado un consumidor en un unboxing me dijo que vienen en color humo. Para que no se lleguen a ver amarillentas con el tiempo. No sé qué tan cierto sea esto, pero posiblemente sí es así. Vamos a dejarla de este lado y vamos a ver qué más te integra el fabricante. Y eso sí, ZTE es una de las empresas que siempre mete un montón de cajitas. No sé por qué. Mira, aquí viene un adaptador que es Jack 3.5 a tipo C. Muy importante que lo tenga bien. Vamos a dejarlo de este lado. Vamos a ver qué más nos está integrando el fabricante. Porque nos damos cuenta que también aquí viene el cable USB tipo C. Muy bien, aquí ya no hay absolutamente nada. Hacemos esto a un lado y vemos que aquí vienen los audífonos. Bueno, que no son de la mejor calidad, pero gracias que sí los integra. Ya nos hacen un poco el paro para no hacer un gasto adicional. Pero bueno, de todos modos vamos a hacer ese gasto. Y vamos a ver qué más nos integra de este lado, esta caja. Pues sí, como ya lo sabes, obviamente viene el cargador. El cual es de 12 volts a 1.5 amperes. Y de igual forma de 9 volts a 2 amperes. Vamos a dejarlo de este lado. Aquí ya tenemos un despapalle de este lado. Pero no importa, porque vamos a platicar de lo que más te encanta a ti. Y sí, mi querido consumidor, esas son las características. Mira lo que ya tengo en la mano. Se trata de ZTE Axon 20. ¿Y qué es lo que va a ser diferente a este dispositivo de los demás o de la competencia? Como te pudiste dar cuenta, pues ya aquí se me encendió solito el smartphone desde el principio. Y bien, ¿qué es lo que le va a ser diferente? Y eso es que este smartphone integra la cámara frontal debajo de la pantalla. Sí, así como lo escuchas debajo de la pantalla. No tenemos la cámara frontal ni en un punch hole, ni en una pantalla perforada, ni tampoco en un notch de gota, ni ningún notch, ni tampoco en una cámara retráctil. Sino que la cámara se encuentra debajo de la pantalla. Que es lo que sin duda lo va a ser diferente. Y eso sí, te voy mencionando que esta tecnología pues es nueva aquí en México. Pero yo ya lo estuve tanteando un poquito más al dispositivo. Y debo de mencionarte que la cámara sí se llega a ver. Pero cuando tú pones wild peppers de color blanco sí se llega a ver un poquito la cámara. Pero si tú pones wild peppers de colores muy sólidos o colores que se vean así muy muy fuertes. No se va a llegar a ver esta cámara frontal. Que sin duda es de las cosas que me agrada. Que mira, voy a acercarlo aquí para que veas. Que no, no se llega a ver esta cámara frontal. Pero sí, si tú pones un wild pepper de color blanco o colores muy muy claritos. Sí se llega a ver. Pero de esta forma pues no. Así que considero que ZTE está integrando muy bien esta tecnología. Que bueno, todavía no está dominada así al 100, al 100%. Pero considero que sí lo está haciendo bastante bien. Bueno, vamos a hablar sobre los materiales de fabricación de una vez. ¿Por qué no? Pero antes déjame traigo la báscula para pesar el dispositivo. Ahí está. Ya tengo la báscula. Está marcando en cero. Y vamos a ver qué tanto pesa el smartphone. Lo dejamos por aquí. Y nos dice que pesa 193 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía es un smartphone ligero para la palma de la mano. Y eso sí te voy mencionando. Que cuenta con una buena ergonomía. Se siente bastante agradable para la palma de la mano. Se siente un smartphone ligero. Que no se siente estorboso. Y bien, te voy a hablar sobre los materiales de fabricación. Porque es un punto muy importante que debes de tomar en cuenta. Ya que para la parte trasera contamos con policarbonato. Igualmente para el chasis es más policarbonato. Pero me gusta mucho el diseño que nos está integrando. Eso sí. Pero ya sabes, ya va en cuestión de gustos. Vámonos en un lateral. Porque te voy a mencionar sobre la botonera física. Ya que aquí tenemos el botón de volumen más, volumen menos. Y esto que ves aquí como con textura es el botón power. En el otro lateral me gustó que no contamos con absolutamente nada. Se encuentra totalmente limpio. Y en la parte de arriba pues también se va totalmente limpio. Vámonos a la parte de abajo. Porque ahí está la ranura para extraer la SIM. También tenemos la entrada tipo C. Y de igual forma tenemos aquí un par de bocinas. Ahora sí, vamos a entrar más a detalle sobre el smartphone. Porque debo de mencionarte sobre la pantalla. Porque no solamente nos incorpora ahí la cámara. Que es un punto muy importante. Y es lo que está siendo único a este dispositivo. Ya que debajo de la pantalla también tenemos la cámara frontal. Que eso es una. También tenemos un sensor de huella digital para el apartado de seguridad. Pero eso sí, en el apartado de seguridad también contamos con desbloqueo facial. Al igual que también dactilar. Pero también debajo de la pantalla tenemos un par de bocinas. Y un sensor de luz. Así que este smartphone esconde muchísimas cosas debajo de la pantalla sin duda. Vamos a hablar también sobre el procesador que nos integra. Ya contamos con uno que es Unisoc T618 de 8 núcleos. Y sobre la memoria RAM es de 6 GB en RAM. Y 128 GB de almacenamiento interno expandible. Con micro SD hasta 512 GB. Por otra parte también debo de mencionarte sobre el apartado de la cámara. Así que vámonos rápidamente a la parte trasera. Ya que en un formato rectangular contamos solamente con 4. Sí, solamente con 4. Y eso es porque tenemos un lente que es el lente principal que es el de 64 megapíxeles. Y eso sí, estas cámaras trabajan con inteligencia artificial. Y bueno, ahora sí te voy platicando. La segunda cámara o el segundo lente es de 8 megapíxeles. Que es el ultra gran angular de 120 grados. También tenemos otro lente que es el de 2 megapíxeles para la fotografía macro. Que se hace a 4 centímetros de distancia. Y no podía faltar fotografía retrato o fotografía bokeh como le quieras llamar. Que también tenemos otro lente de 2 megapíxeles. Y como te puedes dar cuenta, aquí tenemos un flash LED. Pero bueno, desde el principio te estoy hablando sobre la cámara frontal. Y que es nueva tecnología y todo ello. Pero debo de mencionarte que esta cámara frontal que se encuentra abajo de la pantalla. Es de 32 megapíxeles. Pero ya vamos a ver en el día de uso que también funciona esta cámara frontal. Si es tan buena como una cámara frontal normal. O se llega a limitar o se llega a ver mal. Pero eso lo vamos a ver en el día de uso. Ahí te voy a contar toda mi experiencia. Para que te digas si esta tecnología ZT está funcionando como debe o no más no. Mientras no vamos a criticar nada en este unboxing. Ya que solamente son las primeras impresiones. Tendremos que hacer pruebas para ver qué tal funciona esta cámara frontal. Porque obviamente no podemos criticar algo que todavía no hemos probado. Y bien, te voy a contar también sobre el sistema operativo. Ya que contamos con Android 10 y capa de personalización MyFlavor 10. Y sobre la batería, pues es un punto también súper importante. Ya que contamos con una de 4,220 mAh. Y eso sí, te voy mencionando que tenemos carga rápida de 15 watts. Ahora vámonos con el punto más crucial de este video. Y sí, eso es el precio. Ya que para México llega un precio de $8,999 pesos para México. Que a cambio de dólares sería algo así como $441 dólares. Dependiendo el cambio de la moneda actual. Pero, pero, sí, ahí va el súper pero. Este smartphone va a estar disponible a partir del próximo 25 de febrero para México. Te vuelvo a repetir, 25 de febrero para México, ok? Disponibilidad. Así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte. Te vuelvo a repetir. Ya estaremos haciendo el día de uso para ver qué tal funciona esta cámara. Mientras, sí te voy mencionando que cuando tú pones wildpapers muy claros. O que sean como blancos. Y se va a llegar a ver un poquito la cámara que se encuentra en la pantalla. Pero así, con wildpapers que están oscuros, son muy coloridos. Pues no se llega a ver esa cámara. Así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte. Espero que te haya gustado este unboxing y primeras impresiones. Que ya sabes, lo hice con mucho, mucho cariño para ti. Mi querido consumidor. Eso sí, la ergonomía se siente bastante bien. Ahora sí, ya me voy despidiendo. Y ya sabes, deja tu súper delicado y delicioso like. ¿Qué te pareció el dispositivo? ¿Qué te pareció este unboxing? Ya sabes, déjame en la caja de comentarios porque a mí me encanta leerte. ¿Qué te parece este tipo de tecnología que ha integrado ZTE en su nuevo dispositivo Axon 20? De mi parte te puedo decir que a mí me ha asombrado porque es lo primero que veo. Que la cámara esté abajo de la pantalla, pues sí, es algo asombroso. Y bueno, ya vamos a estar haciendo el review completo o el día de uso. Al igual que también las pruebas de Jolida para ver qué tal sale este chiquitín. Así que una vez dicho esto, pues ya me voy despidiendo mi querido consumidor. Gracias por quedarte hasta el final de este video y sin nada más que decir, pues me despido. Yo soy Mari Ruiz y te deseo, como siempre, lo mejor de absolutamente todo este mundo. Pero espérate, espérate, espérate tantito. ¿Por qué? Te voy a recordar que consume, pero consume global. Y yo te recomendaría escoger uno de estos videos que estoy muy, pero muy segura que te van a encantar, mi querido consumidor. Bueno, te dejo, te dejo, pero ¿sabes qué? Cuídate muchísimo.